Hola por aquí, yo otra vez, pero esta vez vamos a meditar, sí, porque les prometí ayer una meditación y no la hice, entonces en la tarde de hoy y de verdad que estuve haciendo otras cositas, entonces bueno, nada, voy a hacer la meditación hoy, no importa si la ven más tarde o la ven mañana, lo voy a hacer ya para terminar el día, y bueno nada, vamos a comenzar para que quede ya todo bien chévere, yo voy a usar este aceite, voy a usar un aceite que se llama Sacred Angel, o sea como ángel sagrado, ay no sale, mira mi ángel está, ah no, si sale, mi ángel está perfectamente conmigo aquí en estos, en este momento, mira, vamos a meditar, vamos a respirar profundo, eso es. Inhala y exhala, también oraciones lentas, profundas y suaves, hola Cordero Esencial, vamos a hacer una meditación para relajarnos, para estar aquí, presentes, si tienes algún aceite esencial, colócate en la mano, el que yo estoy inhalando se llama Sacred Angels, toma inhalaciones suaves, relajadas, relajadas, hazte consciente de este momento, de tu intención al tomar estas respiraciones, donde está tu atención, hazte consciente del espacio que ocupa tu cuerpo, el roce de tu cuerpo en la cama, en la silla, si hay algún pensamiento que está en tu mente en este instante, en este instante, no lo rechaces, simplemente obsérvalo, agradecelo y déjalo ir, ahí está la clave, cada vez que venga algún pensamiento, bueno, no tan bueno, simple y llanamente, vuelve a centrar tu atención en tu respiración, en estar presente aquí y ahora cada vez que venga algún pensamiento, vuelve a centrar tu corazón, vuelve a estar presente, cada vez que tu mente divague, vuelve a tu centro corazón, vuelve a estar presente, puedes poner tus manos en tu corazón y sentir el palpitar de tu corazón, tu inhalación, tu exhalación, tu palpitar, tu inhalación, tu exhalación, tu palpitar, en este momento, con esta quietud, puedes invocar a esa energía en la que tienes fe, yo invoco a la amada presencia de Dios en mí, a mi amado Maestro Jesús el Cristo, a mis ángeles de la guarda, a mis maestros, a mis maestros de luz y amor, a los ángeles y arcángeles, para que protejan mi cuerpo físico, mental y emocional, invoco a los ángeles, invoco a los ángeles de la llama violeta y visualizo como estoy envuelta en esa luz violeta que transmuta, que disuelve, que consume toda energía mal calificada, pasada, presente, futura, entrego en este momento, todo pensamiento discordante, toda preocupación, en estos momentos, en estos momentos, le pido a la amada presencia de Dios, yo soy en mí, que tome ese pensamiento, esa situación, que me quita la paz, te entrego esa situación completamente, y me dedico a centrarme en mi inhalación, en mi exhalación, y en mi palpitada, inhalo, exhalo, siento, inhalo, exhalo, siento, inhalo, exhalo, y suelto, inhalo, exhalo, y suelto, inhalo, exhalo, y suelto, Inhalo, exhalo, agradezco, inhalo, exhalo y agradezco, inhalo, exhalo y agradezco. Doy gracias por este día, doy gracias por todos los encuentros, por todos los pensamientos, doy gracias porque confío, porque suelto, porque soy merecedora de todo lo bueno que la vida tiene para mí. Confío, fluyo y suelto, me preparo para descansar, para que mi cuerpo se relaje y comience todos los procesos de regeneración físicos, mentales, emocionales. Que cualquier solución que esté buscando en mis horas de sueño me sea revelada en armonía, con amor. Que me sienta abrazada y protegida por los brazos de mi amada presencia de Dios, yo soy en mí. Mi Padre, Madre Dios, cuida mi ser, cuida mi alma, cuida mis días. Prometo vivir para cumplir mi misión, ser feliz para ti. Gracias, gracias, gracias a todos los seres de amor y de luz que hoy me acompañaron y me acompañarán. A mi Cristo interno puro y perfecto, a mi amado Maestro Jesús el Cristo, a mi amada presencia de Dios, a mis ángeles guardianes, a los ángeles y arcángeles, a los seres de luz. Gracias por su guía, por su compañía. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Yo soy la luz de Dios que siempre brilla. Namaste Feliz noche Así Calladita y en silencio Feliz noche